antes de que nos vayamos le pido al equipo que nos grabe no me quiero ir sin que platicamos de este tema que es muy muy fuerte porque es un tema que a ti te gusta mucho vamos, no es que te guste mucho es un tema que tú conoces en demasía, hoy el presidente López Obrador vuelve a burlarse de personajes como la reggaetonera Denise Dresser como el pseudo intelectual el pseudo intelectual Héctor Aguilar Camín y el muy racista y clasista ignorante de Jorge Castañeda que aunque tenga su cátedra en la Universidad de Nueva York y su columna en el New York Times pues es un pinche ignorante que en algún momento ofendió al honorable pueblo de Putla ahí en Oaxaca hoy el presidente se burla de estas declaraciones que le va a poner donde viene en pantalla este tweet bien infame que generó Jorge Castañeda diciendo considero que el despido simultáneo de seis colaboradores críticos del gobierno en la hora de opinar constituye un acto de censura una cortapisa a la libertad de expresión y un indicio ominoso de lo que viene es una columna que que publica ¿dónde cree usted? pues en la revista de Héctor Aguilar Camín Nexus y antes de que escuchemos tu comentario Ricardo yo solo quiero decir que más allá de la censura yo creo que Televisa pues está más inspirado por lo que pueda ganar por el dinero que pueda obtener esta fue la razón por la cual echaron a Carlos Doretti Mola porque la gente ya no le cree y no lo soporta no soportan a energúmenos como la reggaetonera Denise Dreser el pseudo intelectual Héctor Aguilar Camín o este pinche racista de mierda llamado Jorge Castañeda te escucho querido Ricardo Sí Toño justamente nosotros hemos elaborado una serie de reportajes con datos duros dando a conocer la cantidad ominosa de dinero que estos personajes fueron recolectando pasando la gorrita en los estados en los municipios en la federación este señor que usted mi querido don David nos estaba torturando poniendo en su pantalla que le gusta el pisto también porque son bien borrachos yo creo que no sé no se soportan ellos mismos y tienen que evadir la realidad y meterle fuerte al chupe más allá de eso este personaje que ve usted en su pantalla fue el secretario de relaciones exteriores en épocas panistas en épocas de Vicente Fox y este señor se encargó junto con Gerardo Estrada de repartir embajadas de repartir agregadorías culturales se las repartió a quien creen como diría mi querido Toño a la gente de nexos a la gente de letras libres esos mismos personajes que hicieron alrededor de estos de estas revistas su negocio personal se encargaban de colocarse así como Norma Piña colocarse en lugares muy estratégicos dentro de la cultura es que nosotros escribimos un artículo sobre lo importantísima que es la obra histórica de Enrique Krause y lo replicaron en el colegio nacional de donde es miembro Enrique Krause y lo replicaron también en el colegio de México donde está toda la flota de Enrique Krause y donde estudió su diplomado en historia Enrique Krause y así todo volteaban a un lado y ahí estaban en Conaculta ahora Secretaría de Cultura también lo estuvieron en Secretaría de Cultura cuando estuvo Rafael Tovarí de Teresa y entonces hoy se les hace muy sospechoso que seis personajes hayan sido puestos en la calle no tiene nada que ver con la censura yo se los digo en serio cuando estos personajes en las empresas ven que fulano que sutano que perengano ya no vende pues ellos son conocidos como el talento se lo digo así le voy a revelar todos los datos como si nosotros estuviéramos haciendo periodismo para que usted sepa todos esos trucos y los aplique le voy a decir una cosa hay en el mundillo del periodismo desafortunadamente la gente que investiga que hace los reportajes los que redactan el jefe de información el editor etcétera etcétera y esos personajes que son conocidos como el talento son actores que como Pascal Beltrán se ponen frente a la pantalla frente al teleprompter a leer las diez cosas más importantes que usted quería saber pero no sabía que quería hasta que yo se lo estoy diciendo son actores de pacotilla que no saben nada de periodismo y que son alquilados pagados para decir todas esas barbaridades en ese mundillo personajes como Aguilar Camín como Enrique Krause como el güero Castañeda Gutmann que escribían entre comillas y que pensaban entre comillas pues eran vistos como tuertos en en tierra de ciegos ellos lo creían y un puñado de desbrujulados lo creían también pedían su cuota se las daban y se sentaban a analizar con frases rimbombantes es como si yo le quiera es que como decía Tom Wolfe en el libro fulano de tal y como también Paul Valéry el poeta francés predijo en algún momento y que se llevaba de la mano con lo que decía el autor austro-húngaro Joseph Roth y entonces decían ay la madre que apantallante suena eso que está diciendo en Sevilla pues así actuaban estos fascinerosos así actuaban y así actúan son puro choro pura lengua no hay ni conocimiento del periodismo no saben hacer literatura porque dígame usted cuál es la obra que tiene ninguna y no son artistas porque tampoco han construido una obra sólida o sea si usted ve la obra de Héctor Aguilar Camín y la compara con la de Juan Rulfo o la de Juan José Arreola el escritor que usted guste o mande con la propia Josefina Vicens la gran existencialista de este país se van a quedar en el peor ridículo pero como todos estaban colocados en puestos de decisión pues le llamaban a mis se llamaban entre ellos imagínese usted qué pensaría si Toño Ruiz es designado el director de opinión del canal que usted quiera y entonces manda a llamar a Vicente Serrano a Ricardo Sevilla a Paco Cruz a Jaime Hernández etcétera etcétera pues va a decir se están repartiendo pues eso justamente es lo que estos personajes han hecho a lo largo de su triste y mentirosa existencia confeccionarse una máscara de intelectuales aparatosos y domingueros y se han repartido mientras tanto todo hoy están llorando en la piedra rasposa porque ya no tienen los pañuelos de seda que les les acercaba el presupuesto público que estaba que estaba además en garras de todos estos personajes de la política turbia y oscura Carlos Salinas de Gortari Zedillo Fox Calderón Enrique Peña Nieto y todo de ahí en cascada de puro troán de puro malandrín hoy estamos viviendo como como dijera la frase hecha una hora de Stephen Swig momentos estelares de la humanidad momentos estelares del periodismo momentos estelares donde el protagonista es el pueblo de México y no estos payasos no te corrieron Goodman ni a ti ni a Aguilar Camin ni a todos estos payasos porque hubiera un acto de censura sino simple y sencillamente porque no dan una porque no analizan porque no tienen datos duros porque no son periodistas y porque simple y sencillamente la gente no les cree y ya no los quiere ver en la pantalla méndigos intelectuales intelectuales porque salen en la televisión intelectuales del canal de las estrellas mi querido Toño que es la fábrica de la mierda televisa en la opinión de su servidor es la fábrica de la mierda y si no soy perfectamente honesto si de pronto me nombraran director de opinión una barra de opinión en un canal pues si me llevaría a Ricardo Sevilla me llevaría al maestro Paco Cruz al maestro José Rebeles al licenciado José Gutiérrez Priego a Jaime Hernández por supuesto que a Vicente Serrano para que les duela Vicente Serrano lo haría ahí no sé director de algo híjole como a mí sí lleva porque pues he gastado ahora mucho en libros y pues ya no hay eso es lo malo que dudo que me me hagan a mí el director de opinión ahí de alguna de estas cadenas ya de Pérdiz ahí del 11 del 22 se vale soñar se vale soñar imagínese usted pero bueno querido Ricardo si es así por supuesto que nos vamos para allá para la televisión pública si eso llega a ocurrir en algún momento mientras tanto te ruego que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ti claro que sí mi querido Toño no es necesario rogar a mí me dices y yo luego luego me lanzo a decir mis redes sociales donde estamos como dice mi querido Vicente Serrano le mandamos un abrazo haciendo a la víbora chillar sígame por favor en x arroba sevillacritico en facebook ricardo sevilla sin nada más sígame en paralelo 24.mx en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia sin cesura donde somos orgullosamente miembros aunque le duela aunque llore lágrimas hipócritas Héctor Aguilar Camín y sus secuaces se le acabaron los apapachos te mando un fuerte abrazo mi querido Toño un apapacho te mando pero sin billete un apapacho pero de amigos que ya llegará pronto en estos intercambios que he tenido entre Kansas City y la Ciudad de México ahí tiene usted al escritor y periodista Ricardo Sevilla aquí en Cicero